¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Yo soy Lolito y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. En el vídeo anterior os había dicho que hoy teníais dos vídeos, y así es. Este es el segundo vídeo del día, en el que os traigo una partidita en solitario con muchísimo salseo, muchísimo PvP y muchísimas kills, que yo sé que este tipo de partidas os encantan. Como siempre ya sabéis que tenéis el enlace en la descripción de este vídeo para descargaros completamente gratuito este juego. y de esa manera os apoyáis al canal. Aquí os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis. ¡Let's go, bitches! Estoy, 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 estoy muertísimo. ¡Woohoo! 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 ¡Córre, córrate, 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 córrate! ¡Woohoo! ¡Baby! Ha faltado muy poco en este PvP, ¿eh? Ha faltado muy poco. Creo que ya no queda más nadie por aquí, ¿no? Este habrá looteado al que ha matado aquí, ¿no? Porque llevaba el escudo y todo que se estaba tomando. Sí, lo ha looteado todo, tío. Sigamos, pues. 4 kills. ¡Gracias! ¡Ah, mierda! Debería de haber disparado rápido, tío Que estoy súper empanado, ¿eh? Si hubiese disparado rápido A ese le hubiese soltado el headshot Porque se ha quedado parado ahí durante un segundo Ahora sabe dónde se ha metido, ¿eh? Vale, está ahí el, está ahí el tío ¡Uh! Se me ha quedado tapillado el jueguito, ¿sabes? De la deleteada que le acabo de pegar Se me ha quedado tapillado un poquito el juego, ¿eh? ¿Por qué no juegas solo versus dúo? Lo he dicho, tío Solo versus dúo no se puede jugar No te da la opción a poner sin completar Tú te metes a jugar contra squad Y tienes la opción de eso De poner completar o sin completar En dúo no En dúo te completa siempre ¿Hay otro aquí? No, ¿no? Estaba andando ahí como Pedro por su casa, ¿sabes? ¿Dónde está la people? Menuda colega se ha llevado, ya ves Vale, hay otro en la otra casa Vale, 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 vale Pues vale Que sigan llegando, ¿no? Que sigan llegando para el Tito Lolito Ahí, ahí hay otro Esta partida va muy bien Por ahora, ¿eh? Como esto sigue así, cuidado Vale, este estaba disparando a alguien Y no lo ha matado Está ahí el tío Joder, hermano Vale, he visto otro Más hacia allí Este lleva a las car He visto otro Meterse aquí, creo Porque no son de esta hora, ¿eh? Me gustaría saberlo, ¿verdad? Tiene que venir hacia aquí, en teoría ¿Habrá venido por esta zona? ¿Estará por aquí el tío? Yo he visto a otro tío, ¿eh? Eso es 100% con firme, vaya Eso está 100% con firme El tema es por dónde va a salir El tío de esa hora Y así aprovecho Y me echo aquí El escudito que me he dejado aquí antes Qué puta madre Oye, llevamos muy, muy buen loot, ¿eh? Llevamos un C-Kill Que está muy bien He escuchado un francotirador En esta dirección, ¿es posible? Que me tiene rayado El tío ese que he visto, tío Que yo creo que está la tormenta adentro Pero bueno Uh, me está dando tirón el juego, tío Eso no mola nada Me está dando tirón, tío Me ha parecido escuchar como un francazo En esta dirección ¿Dónde está? Ahí hay el cabrón Ahí hay otro, creo, ¿eh? Ahí creo que hay otro Lo que pasa es que este me ha dejado todo tieso de vida, tío Es la putada Pero tiene escudito y todo eso Está de puta madre Tenía escudito y el tío no... Uf, tiene un montón de fruto Pues... Me voy a ir así, tío Me la voy a jugar Me la voy a jugar mucho Pica la narizota Ahí he visto construir a ese, pero... Eh, que sigue por ahí, ¿eh? Que sigue por ahí ¿A quién le estaba disparando? Vale, le estaba disparando a ese O sea, de gente por todos lados, tío Ahí ha fallado el tiro, ¿ya? Perfecto ¡Perfecto! Estamos encontrando un montón de kills, ¿eh? Eso es la polla, tío A ver si conseguimos... Superar nuestro récord personal, tío Esta partida podría ser oportunidad de superar nuestro récord personal, ¿eh? Si tenemos suerte Incluso el récord mundial Lo que pasa es que para el récord mundial hay que tener una suerte Tremendísima, ¿sabes? No una suerte normal, sino una suerte tremendísima Por favor, que no me maten ahora Mientras me tomo esto Voy a intentar jugar máximo agresivo posible, ¿eh? Para encontrar kills Acaba de matarse uno y no sé ni cómo, tío Ah, se están disparando ahí muy lejos, tío Están disparando muy, muy lejos Putada Espero que no se maten ¡No! ¿Por qué lo matas, pinche pendejo? ¡Ah! Justo se ha movido, tío No me lo puedo creer Y se mata solo, tío Y se mata solo Esto es de risas, tío De verdad, ¿eh? El tío coge y se suicida El desgraciado, tío Cago en su puta vida Veréis ustedes Como me falta una puta aquí Para superar el récord ¿Qué hace? What the fuck Dos escudos, what the fuck Ya verás tú Como me va a faltar solamente una kill Para superar mi récord personal, ¿eh? Acordaros lo que os digo Pero quiero construir bien Me cago en tu puta vida Aunque ahí he perdido dos kills Porque podría haber matado también a otro Si le hubiese dado Si hubiese reaccionado más rápido Pero bueno Eso hubiese sido mucha suerte ya Mira, uno se muere con una trampa ¿Por qué os morís? Dios mío No os muráis Venid con papi, lolito Que os va a dar amor No Parad de mataros, por Dios Ya no hay manera Ya no hay oportunidad de superar mi récord personal Igualmente una partida buena Supongo que podrá quedar Ya podemos igualar mi récord personal de 23 kills Y lo dudo ya Lo dudo hasta que hagamos eso Porque ahora se seguirán matando a tope Pero que no nos pasa nada Por lo menos Saldrá alguna partida guapa, supongo Mar, bienvenido al comando tieso Bueno, bienvenido no Muchas gracias por resuscribirte Y mantenerte dos meses en el comando tieso, tío Se agradece un montón Un suqueazo para ti Molto gracia ¿Dónde está la gente? Ay, cagio, bitch Eh Nice Nice Eh, hay otro ahí arriba Van a derromper algo ahí, creo, ¿no? Más gente Estoy en el centro de la tormenta ¿Dónde está la gente? Vale, acabo de ver uno agachadito ahí Creo que hace... ¡Cling! ¡Cling! Y si estaba como mirando hacia aquí, ¿no? ¿Por qué estaba mirando hacia ahí? Es bastante raro, ¿eh? Si se estaba mirando hacia aquí Creo que es porque debería de haber alguien Por esta zona Debería Por lo menos Mi lógica absoluta Me dice eso ¿Ustedes qué decís? ¿Habrá alguien por aquí arriba? Yo creo que sí Sí Lo que yo os decía, gente Lo que yo os decía Mi lógica absoluta No falla Pura lógica Pam, 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 papara Solo quedan dos Puede ser una partida de 22 kills Una partida de 22 kills Está... Es una partida bastante, bastante potente también Mira, ahí hay uno ya The last one versus one Baby Esto es un abuso, ¿no? Esto se puede llamar abuso, ¿no? La gente solamente se está llevando snipazos La suerte es que también La gente que le estoy pegando los snipazos No llevan escudo puesto Lo cual me parece muy raro, ¿eh? Porque normalmente todo el mundo lleva escudo Pero, oye Yo no me voy a quejar, ¿sabes? Yo no me voy a quejar para nada Se me ha quedado el personaje ahí parado completamente Me va mal esto, ¿eh? Me está pegando tirón en el juego Lo prometo Vale, pues ahora hay que averiguar dónde está el que queda El último Tengo lanzaderas, sí Vamos a preparar la lanzadera Por si necesito Usarla ¿Qué decís, gente? Yo digo que el último tiene que ser un arbusto o algo Ah, ahí está el último Ahí está el último Vamos a preparar la lanzadera No, no, no No, no, no No, no, no 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 GG No hemos podido batir el récord Nuestro récord personal Pero ojo, 22 kills Una partidaza, una señora partidaza ¿Qué? ¿Os ha molado o qué? Ha sido una partida bastante, bastante potente La gente que me he encontrado La mayoría iba sin escudo Así que ha sido realmente un poco fácil Pero igualmente ha sido una partida muy, muy buena Lo que siempre os digo Espero que os haya gustado, si así ha sido no olvidéis Dejarme un like y suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós